Oración de sellamiento Yo, aquí cada uno dice su nombre, me coloco a los pies de Jesucristo y me rindo a su señorío, me ato a su santa voluntad, me amarro con los lazos infinitos de su misericordia, abro mi corazón de par en par, para que penetre e invada todo mi ser, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, yo clamo y reclamo su preciosa sangre, sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes espirituales y materiales, yo sello mi corazón, para que con tu sangre preciosa, sea limpiada de odios, resentimientos, temores, miedos, angustias, tristezas, depresión, soledad, yo sello mi espíritu en la sangre preciosa de Jesús, yo sello mi alma en la sangre preciosa de Jesús, yo sello mi mente y mi voluntad en la sangre preciosa de Jesús, yo sello mi pasado y mi presente en la sangre preciosa de Jesús, sello con la sangre de Jesús a mi familia, para que ante el sello poderoso de Jesús, huya toda fuerza del mal, amén.